El muy buen debut de Oliverman en la Fórmula 1 a comienzos de año en el Gran Premio de Arabia Saudita, la aparición estelar de Franco Cola Pinto y el regreso de Liam Lawson después de haber sacado a Daniel Richardo del equipo RB, ha puesto en foco la necesidad de recambio de pilotos en la Fórmula 1 de cara al nuevo reglamento de 2026, que va a tener además a pilotos como André Kimi Antonelli y Jack Duhan. Los discutimos en un nuevo video para Grandes Premios en Español. Mi nombre es Atomán García y vamos a hablar hoy de la nueva generación de pilotos que está llegando a la Fórmula 1 para quedarse y que comienza un recambio de cara a la temporada 2026. Hasta hace no mucho tiempo atrás, los equipos de la Fórmula 1 eran bastante reacios a darles oportunidades a los pilotos jóvenes como Theo Purger y Felipe Drugovic, los últimos dos campeones de la Fórmula 2, que no pudieron subir a la Fórmula 1 y se debieron conformar con roles de probador y de simulador. En el caso de Purger y de Drugovic, apenas contaron con algunas sesiones de entrenamientos libres en las famosas FP1 para los pilotos debutantes. Poca suerte también han tenido pilotos de la Academia Ferrari como Robert Schwarzman o Callum Eilert, incluso Eilert que tuvo que irse a la IndyCar y a correr en el Mundial de Resistencia, como lo viene haciendo actualmente y regresará a los Estados Unidos en 2025. Pero claro, la temporada 2024 es un duro cachetazo de realidad para quienes se negaban a este recambio tan necesario en muchas áreas de la vida y también en la Fórmula 1. Es que Oliverman no se esperaba que debutase, en Ferrari nada menos, en la carrera del callejero de Lleda por la apendicitis de Carlos Sainz. Recordemos que el piloto español debió ser operado de manera urgente por esta situación y con ese séptimo puesto se ganó la confianza de Ferrari y de Haas meses después para ser confirmado como reemplazo de Kevin Magnussen para la temporada 2025. Lo reemplazó de hecho en el gran premio de Azerbaiyán y fue décimo con el Haas. O sea, sumó puntos en sus dos apariciones en la Fórmula 1, seguirá siendo un rookie para la temporada 2025. Y la otra gran aparición de este año, sin dudas, era de Franco Colapinto. El piloto argentino no estaba en el radar de la consideración mediática por una temporada con altibajos en la Fórmula 2, es cierto con la que el triunfo recordado en Imola, pero no había tenido grandes destellos de manejo que fueran de manera contundente, como algunos seguramente esperaban o como se suele esperar de un piloto que llega o que pretende llegar a la Fórmula 1. Pero lo que impresionó es donde más cuenta, en la Fórmula 1 reemplazando a Logan Sargent y para la idea de James Bowles, logró el décimo segundo puesto en la Premio de Italia, logró sumar puntos en Azerbaiyán, por primera vez para un piloto argentino en 42 años con su octavo lugar y el décimo puesto en Austin, ratifica la confianza puesta del jefe de equipo, que se llevó no pocas críticas y también hasta algún que otro artelcado en Monza, precisamente el fin de semana de hace ya poco más de un mes. También hay pilotos como Gabriel Bortoleto, campeón de 2023 de la Fórmula 3, y actual piloto que está peleando el campeonato de la Fórmula 2 en su primer año, igual que Colapinto, también está peleando por llegar a la Fórmula 1, pero claro, Sauber está indeciso, no sabe si Colapinto, no sabe si Bortoleto o Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, recordemos, lleva bastantes años en la Fórmula 1, y no está teniendo un buen resultado con el equipo Sauber, que es cierto también tiene demasiadas cuestiones internas del propio equipo en relación al rendimiento del Monoplaza y también en relación a todo el lío que tiene Audi montado internamente, que vamos a ver si Mateo Avinotto lo puede arreglar para el ingreso del fabricante alemán de cara a 2026. Así lo esperan ellos porque quieren ser competitivos, Audi nunca no ha sido competitivo en ninguna de las categorías en las que últimamente ha participado, o sea, como equipo de fábrica o motorista, o incluso en los exitosos programas de carrera cliente que Audi tiene y ha tenido a lo largo del automovilismo internacional. Y el regreso promisorio de Liam Lawson le dio también la razón a Helmut Marco y al revés de reemplazar a Daniel Richardo, a pesar de todo lo bueno que había traído Richardo al equipo con Seven Fines, al revés el ex Alfa Tauri y el ex Minardi, y de hecho Lawson ya batió a su noda en la primera carrera. Su noda complicado con un trompo y Lawson noveno bastante regio, pero claro, no fue confirmado para el 2025. Y ese asiento es lo que está dando vuelta junto con el de Sabor a ver qué fichas se mueven. Lo cierto es que el reemplazo de Bottas también es inminente. 2025 o 2026 tiene que ser el momento del reemplazo de Valtteri Bottas, que no ha rendido ya en Sabor lo que ha rendido en Mercedes, que ha sido fiel escudero de Lewis Hamilton, y bien lo hizo también en su época de Williams, cuando Williams tenía la potencia de Mercedes en el comienzo de la debilidad, que también le fue después, es cierto, como ahora, que ha caído un poco el equipo de Grob en ese momento con Claire Williams a los mandos, ahora con Doriton Capital como dueños. Y es cierto también que Sabor decidió apostar a la experiencia de Nico Hülkenberg, que no tiene podios y no tiene victorias, pero que en los últimos años sí que se ha ganado un poco más de confianza que en sus años más jóvenes, por la regularidad de un Haas que ha mejorado bastante. Entonces Audi parece estar indeciso entre la experiencia de Bottas y la juventud y el talento de Colapinto y de Bortoletto. Y es cierto que Mercedes también se tardó en anunciar a su segundo piloto, Andrea Kimi y Antonelli, porque esperaban a Max Verstappen, que no se va a ir de Red Bull, al menos por ahora, y Mercedes, Toto Wolff sobre todo, quería el fichaje de Verstappen a toda costa. Finalmente decidió apostar por Antonelli, el piloto italiano que va a subir directamente en un año de frica, que corrió el año pasado, campeón de freca de 2023, en 2025 va a manejar un Fórmula 1. Isaac Duján va a correr con Alpine, va a reemplazar a Esteban Ocon, que se baja en una determinación, bueno, Alpine lo tenía como su piloto de reserva, también había competido en la Fórmula 2, decidió no seguir en la Fórmula 2, y le ha ganado esa espuja interna a Víctor Martins por ver quién podía subir al Alpine. Finalmente será el australiano, el hijo del multicampeón de MotoGP, en su época de 500, Nick Dujan. Y por supuesto se plantean dudas con respecto a los actuales pilotos. ¿Qué va a pasar si Fernando Alonso no logra los resultados que se esperan con la llegada de Adrian Newby a Aston Martin en 2025? ¿Se retirará qué va a pasar con Lance Stroll? ¿Se va a animar su padre a sacarlo y a hacerle lugar a su noda con la llegada de onda como motorista? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? ¿Se va a retirar Hamilton de aquí a 2, 3 años, en su último baile con Ferrari? ¿Qué va a hacer Haas con Esteban Ocon? ¿Con cuánto tiempo lo puede sostener? Porque Bergman va, viene muy fuerte. Ya de hecho ha batido a Hulkenberg en algunas sesiones y también ha estado muy cerca en la carrera que disputaron juntos en Acervellán como compañeros de Haas. Entonces, la situación es, los equipos todavía, a pesar de los resultados, a pesar del talento y del fenómeno mediático de redes sociales como es el caso de Franco Colapinto, ¿Se resisten todavía al talento joven? ¿O van a aferrarse a la experiencia que tienen muchos pilotos? Bueno, parece ser que de a poquito los equipos están empezando a darle ese lugar. Pero Colapinto no tiene asiento, no se sabe qué va a pasar con Liam Blossom y tampoco se sabe qué es lo que va a pasar a Ciencias Z con Gabriel Bortoleto. Bergman, Antonelli y Dujan sí están firmados para 2025 y más allá. Y tampoco está Daniel Rechardo. Y posiblemente no esté Guanyu Su. ¿Y Lance Troll seguirá hasta cuándo? Bueno, esas son preguntas que tienen respuestas en los equipos y que evidentemente con el paso de los años va a venir sangre joven a la Fórmula 1 y en unos años veremos una Fórmula 1 totalmente renovada para su reglamento de motores de 2026 que promete un cambio absoluto en el orden actual. Mi nombre es Esteban García y te pido por favor que te suscribas al canal de YouTube de Grande Premio en Español para que podamos seguir creciendo y haciendo estos videos. Muchísimas gracias por haber visto el video. Dale me gusta y nos vemos en una próxima ocasión. Chau.